Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Rotativo 5D. Damos inicio a esta edición en la que queremos hablar un poco acerca de la tecnología, la transición de la tecnología en estos últimos años, cómo ha servido para desarrollar muchas áreas como el trabajo, la educación, entre otros ámbitos. Para esto vamos a estar hablando con un especialista, un referente de lo que es la tecnología a nivel internacional y hoy ya tenemos el privilegio de tenerlo a él en nuestra casa para que nos pueda comentar un poco del trabajo que viene realizando. Esto en realidad hizo ya un libro enfocado en la tecnología y la implicancia que tiene esto para el desarrollo. Así que ya le quiero dar la bienvenida, él es Joan Swaik. Joan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y comentanos un poquito acerca de lo que venís trabajando en cuanto a la tecnología. Muy buenos días, Gabriel. Gracias a ustedes por la invitación. Es un privilegio estar aquí en la redacción de 5 días en Asunción. Y tal como comentás, un poco mi trabajo está orientado al análisis del impacto social y económico que producen las tecnologías emergentes. Tal como comentaste al principio, hoy en día la tecnología es transversal. Nos atraviesa en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, en la forma de generar modelos de negocios, en la forma de trabajar, en la forma de aprender, en la forma de educarnos. Entonces, realmente es cada vez más transversal en la forma de vincularnos también. Y yo creo que todo eso está produciendo una especie de nueva, transformando nuestra especie al ser humano tal cual lo conocemos. Porque si lo que alguna vez caracterizó al Homo sapiens era la capacidad de poder razonar frente a otras especies, hoy pareciese que eso ya no nos diferencia a otras especies solamente del raciocinio, sino esta relación casi indisociable que tenemos con la tecnología. Porque hoy en día hay como dos grandes religiones en el mundo de la tecnología. Están la religión más apuntada a Black Mirror y Terminator, la religión quizás más catastrófica, que propone que la tecnología nos va a terminar dejando desempleados, más tristes, más deprimidos y más infelices. Y la religión quizás más integradora, diría Humberto Eco, o más utópica, de los supersónicos o de Wall-E, que de alguna forma proponen que la tecnología es la salvadora de todos los problemas de la humanidad. Entonces, yo creo que estamos en un momento, en materia tecnológica, o de plena resistencia o de plena fascinación. Donde hay como los extremos, se notan muchísimo. Entonces, trato un poco en mi trabajo de, desde una mirada crítica, de empezar a tomar un poco posturas de ambos lados y empezar a ver cómo impacta esto en el ser humano. Como dijiste, estamos ante un momento bastante importante en cuanto a la tecnología. Y me gustaría preguntarte un poco acerca de cómo ha sido la tecnología después de la pandemia. Porque muchos hablan de que la pandemia como que aceleró un poco el uso de la tecnología al momento de que las personas puedan estar en sus casas y no poder salir. Entonces, como que se adelantaron unos cuantos años en cuanto al avance de la tecnología. ¿Cómo ha sido el antes y el después en cuanto al uso de la tecnología, por lo menos en esta región? La pandemia, a ver, algunos autores dicen que pasamos de una época antes de la pandemia y después de la pandemia. O algunos dicen año 2 después de la pandemia, como que se reinició el mundo. Sin lugar a dudas, la pandemia fue un balde de agua fría, un baldazo de agua fría, que de alguna forma lo que hizo fue, desde mi punto de vista, convertir todo a un presente continuo. Es como que se eliminó el pasado y se eliminó el futuro. Se convirtió todo a un presente continuo. Y yo creo que en materia tecnológica nos deja algunas enseñanzas. En primer lugar, la primera enseñanza, el rol crítico de la tecnología para poder sobrepasar conflictos de gravedad mundial o de importancia mundial. Porque yo creo que la pandemia fue el primer momento de la historia de la humanidad, atravesada por tecnología y por redes, en que toda la humanidad se ocupó y preocupó de poder resolver una sola cosa, que era la pandemia del coronavirus. Entonces, en primer lugar, el rol de la tecnología para poder resolver esa problemática mundial o esa crisis mundial, catástrofe sanitaria mundial, que ojalá que termine muy pronto. Y también nos demostró, por ejemplo, el rol de la importancia de la ciencia, ¿no? Porque en tan solo un año y medio pudimos desarrollar una vacuna, que antes eran periodos que tardaban quizás 20 o 25 años en desarrollar el mismo proceso. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia de la tecnología. Y si hablamos en el campo de los negocios también, empezamos a ver la importancia crítica, ¿no? Porque hoy en día hay cientos de miles de pequeñas y medianas empresas en América Latina o millones de pequeñas y medianas empresas en América Latina que, en conjunto con el comercio electrónico, pudieron seguir sobreviviendo y pudieron seguir agregando valor en un mundo donde las cuarentenas y los aislamientos eran obligatorios y eran totalmente notorios. Entonces, yo creo que la primera enseñanza que nos deja es el rol crítico de la tecnología. Y la segunda gran enseñanza que nos deja es que hoy en día, sin accesibilidad o sin un dispositivo, uno queda de alguna forma fuera del juego. Entonces, yo creo que, soy optimista de que la pandemia, por ejemplo, lo que hizo fue disminuir la brecha digital. ¿Por qué? Porque hoy en día poder tener una videollamada por Zoom, una videollamada por Google Meet, una entrevista de trabajo, una clase online, hasta una clase deportiva de gimnasio por videoconferencia, es algo más común cada vez. Y son cosas que ya venían pasando, pero se aceleraron cada vez más. Entonces, es verdad lo que comentaste, Gabriel, la pandemia fue como una especie de catalizador, como un proceso químico que lo que hizo fue acelerar muchas de las cosas que ya venían sucediendo. Ya venían pasando otras cosas. Lo que hizo fue acelerarlas drásticamente. Entonces, creo que, yo soy optimista de que la pandemia nos dejó enseñanzas que otras generaciones no tuvieron, producto de la forma de vincularnos y la forma de tratar con tecnología. Entonces, soy optimista respecto de la enseñanza que nos deja. Y creo que otra vez, que la humanidad, en 10 años quizás nos vamos a dar cuenta de lo que evolucionamos producto de este momento tan importante de crisis. Ahora, me gustaría preguntarte, porque siempre uno piensa, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo va a seguir evolucionando? Si ya hay un techo, llegamos a un techo y la verdad que siempre se sigue evolucionando. Estaba viendo también un poco la importancia que tienen hoy por hoy en los procesos que implementan las industrias, como por ejemplo la robótica, por ejemplo. En este sentido, ¿cómo estás viendo esta implementación para las empresas a nivel regional, a nivel mundial también, que para las proyecciones para los próximos 10 años esto abarcaría un porcentaje mucho mayor de lo que estamos viendo ya ahora? Y bueno, este impacto, ¿cuál es el impacto que ves para las empresas especialmente? A ver, yo creo que en los últimos dos años vimos dos tecnologías que cada vez más tomaron más protagonismo. En primer lugar, los datos. Hoy en día, los datos son cruciales para tomar decisiones en materia económica y en materia, hasta me atrevo a decir, en materia gubernamental. Los países que mejor sobrepasaron la pandemia del coronavirus fueron aquellos que manejaron mejor los datos y que pudieron empezar a establecer esquemas de previsión, esquemas de proyección también usando información para toma de decisiones. Entonces, yo creo que los datos fueron uno de los reyes que se llevó a la pandemia. Y el segundo lugar, tal como comentamos, es la robótica. Yo mismo trabajo en una empresa de robótica doméstica, que generamos productos de robots que limpian piscinas de natación. Y en la pandemia el uso de robótica doméstica se adoptó y aumentó muchísimo. Y esto básicamente fue, primero, porque los aislamientos y las cuarentenas obligaban a las personas a quedarse en sus casas. Entonces, las personas que hacían tareas de servicio tenían que básicamente no poder cumplir ese rol puntual. Entonces, la adopción aumentó muchísimo. Y en materia de industria lo vemos cada vez más. Lo que no hay que ser inocentes es nada más tratar de estas tecnologías como una inversión multimillonaria, ¿no? Porque muchas veces en las empresas hay un afán de poder incorporar innovaciones disruptivas. Entonces, de repente, vamos a robotizar toda la línea de producción. O vamos a incorporar realidad virtual para capacitar a nuestros empleados. O vamos a incorporar inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones. Entonces, yo creo que los extremos nunca son buenos. Y muchas veces en las empresas la innovación en un, básicamente se llama la innovación de proceso, la innovación en un proceso puntual puede impactar una cadena de valor mucho más que una innovación disruptiva. Te doy un ejemplo, Gabriel. Sí. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo teníamos, por ejemplo, personas que trabajaban en mesa de ayuda para atender consultas de clientes. Entonces, nos dimos cuenta que algunas de esas personas, el 80% de sus tareas era copiar de un documento y pegar esa respuesta de forma predeterminada, o no decirla por teléfono, o contestarla por redes, o contestarla por teléfono. Entonces dijimos, pero estamos perdiendo el potencial de esa persona para que pueda aprovechar su potencial en otro lugar de la empresa. Eso no significa que haya una cantidad de despidos masivos. Totalmente. Y hay que diferenciar muy bien, porque uno de los temores cuando hablamos del futuro del trabajo es, ¿y qué va a pasar con todo? ¿No vamos a quedar desempleados? Lo que sí hay que ser consciente desde mi punto de vista es que el trabajo mental tiende a valer mucho más que el trabajo manual para las próximas décadas. Es decir, las tareas más operativas, reiterativas, peligrosas, insalubres, tediosas para el ser humano, van a empezar cada vez más a estar de mano de los robots y los autómatas. Nosotros habrán visto hace muy pocas semanas, Elon Musk presentó el proyecto Optimus, que es un proyecto de un robot autómata, que busca que él sea más económico que un coche, que un vehículo eléctrico, y que pueda hacer tareas desde ensamblar una pieza en una línea de producción hasta cuidar a un anciano. Entonces, eso nos da mucho que pensar de la diferencia entre empleo y tareas, ¿no? Pero otra vez, las habilidades humanas siguen siendo y seguirán siendo irreemplazables. Eso es importante para poder destacar. Es muy importante estos datos que nos estás mencionando, porque más de uno tiene de repente un poco el tabú de decir cómo las maquinarias van a ir reemplazando a la mano de obra humana. Pero la verdad es que con estos datos que nos estás mencionando es bastante interesante y el desafío está en cómo poder implementar estas herramientas que se van desarrollando para aplicarlas en procesos de producción de trabajo. ¿Es así? Sí. Sin lugar a dudas. La verdad es que la tecnología, desde mi punto de vista, no tiene moral. No podemos hacer un juicio de valor de si es buena o si es mala. La tecnología son herramientas. Ahora depende de nosotros cómo la utilicemos. Este tipo de dispositivo que tenemos en nuestros bolsillos puede ser un excelente aliado para poder comunicarnos con nuestros seres queridos, para poder generar un modelo de negocio, para poder aprender, para poder estudiar. Pero también puede ser el causante de muchas peleas familiares, de muchas peleas entre parejas. Y puede ser foco también de desconcentración muy grande. Yo trabajo mucho en el teléfono humano en el tema de los vínculos. Es un poco una de mis especialidades también. Y yo creo que hoy en día hay una crisis institucional en el concepto de las amistades y las parejas mediadas por las redes sociales y por la tecnología. Porque cada vez más, y esto no es algo nuevo, pero es como que simulamos presencias constantemente y no ponemos el cuerpo. Cuando uno no pone el cuerpo, la impunidad cada vez es mayor. Entonces, yo creo que económicamente, culturalmente, socialmente, la tecnología está dando muchísimos debates y muchísimas preguntas. Y un poco en mi último libro trato un poco de desarrollarlos. Desde cómo se está reformulando el capitalismo. Porque el capitalismo del siglo XXI es muy distinto al capitalismo del imperialismo tradicional. Algunos dicen que estamos en la era del fin del capitalismo o una reformulación muy grande del capitalismo, pero sin lugar a dudas está cambiando. En otro ámbito, en otra dimensión, el poder está cambiando. La concepción de poder. ¿Quién tiene el poder hoy en día? Lo tienen los grandes grupos tecnológicos, lo tienen las personas, lo tienen los gobiernos. ¿Quién tiene el poder hoy en día? Después, en roles, otra vez, como la forma de consumir y de producir información está cambiando constantemente. La forma de vincularlo está cambiando constantemente. Entonces, yo creo que el ser humano hoy en día, uno de los grandes dilemas que se está enfrentando es en esta capacidad de autosuperarse en forma permanente o de autodestruirse en forma permanente. Entonces, yo creo que hoy en día hay muchas preguntas y tenemos que cuestionar más a la tecnología. Es un deber que tenemos hoy en día como sociedad tan digitalizada y como testigo de toda esta revolución tecnológica digital. Ahora, ¿qué percepción has tenido desde...? Yo sé que hace pocos días visitaste recién el Paraguay, pero ¿cómo estás viendo a Paraguay en cuanto al uso, la implementación de la tecnología en sus procesos? A nivel general, si pudiste ver algunos datos, si pudiste ver algunos números de Paraguay, ¿cómo se encuentra en relación a cómo viene desarrollándose, por lo menos en la Argentina? Sí, a ver, un componente que tenemos en América Latina y que es igual en el Paraguay como en otros países en América Latina es que todavía la sociedad a veces es un poco reticente y conservadora a los cambios tecnológicos. Y eso hay que recordar que la resistencia humana es algo normal. ¿Por qué? Porque fuimos criados con ciertos valores, porque fuimos criados con cierta crianza, con cierta forma de comprender el mundo. Entonces, a mí desde mis abuelos y mis padres me decían que tenía que guardar abajo del colchón y poner una caja de seguridad y no guardar nunca más. Entonces, cuando la primera vez que yo le dije a mi papá, papá, voy a comprar una criptomoneda que es 100% intangible, me dijo, pero Joan, ¿qué estás haciendo? Entonces, yo creo que estamos básicamente, fuimos criados de una forma y con una cultura determinada frente a los cambios. Entonces, tenemos que comprender que la resistencia a la tecnología es algo normal y es algo totalmente natural. Eso, en primer lugar, desmitificarlo, no tenerle miedo a eso. En segundo lugar, entender que la gran pregunta es qué postura vamos a tomar. Si vamos a tomar una postura pasiva o activa. Vamos a tomar como empresarios o como emprendedores. Vamos a tomar una postura pasiva de dejar pasar todas estas cosas que estamos conversando ahora, del rol de los datos, del rol de la robótica, del rol de la inteligencia artificial, del rol de la evolución de la especie, de cómo tratamos a las personas también, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos que atrás de todo eso hay personas y atrás de una empresa los colaboradores son personas y los inversores son personas y los usuarios son personas. Entonces, muchas veces también tenemos que comprender al usuario porque yo creo que las empresas están pasando de ser productocéntricas a ser clientecéntricas. O están primero viendo las personas. Si no podemos entender a la persona, no podemos entender a la empresa o al producto. Antes del producto está la persona. Entonces, creo que la resistencia al cambio es algo normal. En Paraguay, al igual que en América Latina, en varios países de América Latina, hay una cierta resistencia a los cambios. Pero creo, soy optimista de que esto básicamente, el mundo de alguna forma se está horizontalizando en materia tecnológica, en muchos sentidos. Entonces, creo que soy optimista respecto a que el Paraguay y América Latina también está igualando en condiciones también a otras regiones que pareciesen ser mucho más avanzadas en las implementaciones tecnológicas. Perfecto. Bueno, todos estos temas, bueno, el desarrollo también de tu trabajo, de tu investigación en este libro, van a ser abordados en el Campus Party en este próximo fin de semana. ¿Cómo ya te estás preparando para esta serie de charlas? La verdad es que estoy... Algo que me sorprendió muchísimo es ver también la apuesta de Campus Party en Paraguay. Es impresionante. Ya estuve un poquito ahí pispiando y espiando un poco lo que está pasando. Voy a estar presentando mi último libro, mi segundo libro, el primer día de Campus Party, el viernes 26, y que después se corre a todo el fin de semana, que un poco, otra vez, pregunta y desarrolla un poco el futuro de nuestra especie y el futuro de la evolución de nuestra especie con una aproximación a un concepto que se llama Lomotec, como esta humanidad contemporánea que hoy en día estamos trabajando. Así que muy expectante de Campus Party. Estuve la última vez en el Campus Party en 2019 aquí en el Paraguay y veo una apuesta todavía aún mayor y mucho entusiasmo y mucha buena energía y mucha predisposición a los cambios positivos y a la creación de nuevos modelos de negocios y de emprendedores y una nueva obra de emprendedores. Así que muy contento de estar nuevamente aquí, de poder presentar mi último trabajo y de estos espacios que permiten un poco profundizar estos temas y empezar a comprenderlos desde una mirada política, de una mirada económica, de una mirada cultural. Así que muy contento de estar de vuelta nuevamente aquí en Paraguay. Bueno, nosotros muy contentos de tenerte a todo el equipo que están siempre contándonos un poco todos los desafíos, los objetivos y el avance de la tecnología. Entonces, quería agradecerte por este tiempo, por esta entrevista. No sé si tenés algo más para agregar. Muchas gracias, Gabriel, ante todo por el espacio. Un mensaje que me gustaría dejarle a los espectadores, a la gente que nos está viendo, es que, otra vez, los extremos en la vida no son buenos para nada, porque no nos permiten dudar. Entonces, tratemos de tomar la duda como motor de conocimiento, porque las certezas muchas veces nos estancan. Estamos en un momento del mundo donde estamos viviendo en un mundo muy dinámico, con mucha liquidez, con mucho dinamismo, con mucho cambio. Otra vez, tenemos que tratar de ir acompañando esta evolución sin perdernos de cuenta de que hay personas por detrás, sin tener extremos. Entonces, yo creo que el mundo del futuro, por un lado, va a requerir muchas personas que trabajen en materias quizás más duras, muchos matemáticos, muchos físicos, muchos biólogos, muchos científicos de datos, muchos ingenieros, y por otro lado, van a necesitar muchos psicólogos, muchos sociólogos, muchos historiadores, muchos periodistas, muchos comunicadores. Entonces, creo que, otra vez, no caigamos en extremos, cuestionamos más la tecnología, debatamos más sobre la tecnología, problematicemos las cosas que hoy en día nos suceden con la tecnología, que forman parte de nuestro día a día, para seguir proyectando un futuro mejor a nivel corporativo, a nivel social. Entonces, ese es un poquito el mensaje que me gustaría compartir con ustedes y que trato un poco de desarrollar en todos mis trabajos, tanto en los libros como en las conferencias y en el resto de mis actividades profesionales. Así que, gracias, Fabril, por el espacio y a Cinco Días, todo el equipo de Cinco Días por la invitación. Joan, muchas gracias por tu tiempo. Joan Swaig, aquí, hablándonos de la tecnología a través de su trabajo, de su investigación, aquí en Rotativo Cinco Días. De esta manera, vamos cerrando esta edición. Bueno, les invitamos también a continuar con la programación de Cinco Días Televisión. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.